Hey, ¿qué tal todos? Estamos acá en un nuevo video de Roderick14 Esta vez seguimos en Resident Evil 7 Este posiblemente sea el último capítulo No estoy muy seguro El último capítulo del modo historia Porque también hay DLCs Que revelan la historia de... Los Bakers A ver, lanzo granadas Pistola, lanzo jamas, escopeta A ver, necesito un montón de cosas Porque quién sabe cómo se va a poner toda esta mierda Cuidado, que un poco fuerte Uh, a meter ya la... Uh, la concha, no tengo espacio A ver Voy a guardar los suplementos Puedo meterme la metralladora Vamos a cargar todas las armas Para Quiero regresar sin inversión por alto No me jodas que están sonando los bomberos otra vez Bueno Voy a esperar que peguen de sonar los bomberos Y seguimos Bien, ya se detuvieron los bomberos Y seguimos por acá Hay que derrotar a Averlin Así que vamos a tener una batalla De dioses Voy a agarrar las granadas Y todo eso Voy a agarrar las granadas Porque tengo miedo De que después sea muy útil Acá creo que no me pierdo de mucho Vosotros Como vas a subir al puto elevador ¡Hala, boludo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sabes qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No tengo nada para combinar. ¿Qué pasa? 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 que puto miedo ¿Qué es esto? Confidencial Son todas investigaciones del arma biológica Que transformó a la familia En En los enfermos No sé que no me sirve Pero acá no tengo nada que me ayude Vamos a hacer un medicamento Medicamento vamos a fabricar Vamos a mejorar la pistola Vamos a mejorar la pistola Para Que quilombo Vamos a mejorar la pistola Este cuchillo por ejemplo Y agarremos este químico fuerte ¿Qué hice? Lo guardé de nuevo Y creamos el pará Déjame agarrar el todo Porque estoy yo Este cuchillo Me doy Maldición de escopeta No tengo nada Guardemos la partida ¿Qué es lo que está pasando? Cerro A ver... A ver, ¿dónde está? Está agudo. Se me acabó el efecto. Dejó el laboratorio de mina. Por lo que significa que está por acá. Por otro lado. Dejó el laboratorio de mina. Por otro lado. ¿Qué me da la sobra? Dejó el laboratorio de mina. ¿Esto es para matar a Evelin? Dejó el laboratorio de mina. Dejó el laboratorio de minúscula. Ay boludo, que miedo, a ver, no puedo llevarlo por hoy, a ver que mierda encuentro con esto, nada. Por acá no puedo entrar, así que es por acá, es por acá. Voy a hacer unas mejoradas por las dudas. No puedo entrar. 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 ¿Qué es esto? ¡Joder! ¿Qué mierda pasó? Tengo que por acá verlo Oh fuck! ¡No! 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 ¡Gigante! ¡No! 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 Volvemos a la casucha ¡Wow! Volvemos a la casa No entiendo nada ¡Eh! ¡Es la cara de Iza! ¡Ah, hijo de puta! No pude ver la cara de Iza ¿Qué? ¿Cómo está el cobre? ¿Se levanta? ¡Wow! ¡Es culpa tuya! ¿Qué me pasa? Olvida la casa del principio ¡Oh! Tranquilo Tranquilo, no sé yo No sé que no querías de ti ¡Mátalo, mamá! ¡Pero no deberías haberlo hecho! ¡Oh! ¡No entiendo! ¡Me ha dolido! ¡Wow! ¿No quieres ser mi papá? Pues que... ¡Se muera! ¡Wow! Ahora es mamá la que viene a por ti ¡Oh, oh! Si yo no recuerdo ¡Oh, no! ¡No! ¡Aparta eso de mí! ¡Wow! ¡Oh! Alucinaciones de mierda Me voy de la casa ¡Chau! ¿Por qué hay una muñeca gigante acá? ¿Qué es esto? ¡Qué es esto! ¡Muérame aquí! ¡Wow! ¡Ah, sí! oh no 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 creo no ven para acá vení niña estoy haciéndolo por tu bien pero bien de los bakers también y ya está ¿terminó? ¿la vieja? no hay que acercer ¡no! ¡no! eeeh ¡no! 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 menos mal que no tengo que luchar contra un beso o no jodas abri fuera 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 wow no me ya que morir no se transformó esta mierda recarga rápido wow no me esta remitiendo mi pierna déjame recargar puta no 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 se acabo se acabo puta dejate ver alejate no 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 Increíble Y supongo que estos son los créditos O es una cinemática Uh, no me digas que continúa Si, terminó Me gusta la canción de esto Wow Bueno chicos, finalizamos la serie de Resident Evil 7 Muchas gracias por verlo La verdad es que a mi me gustó jugarlo Estuvo muy épico, me gustan los juegos de PS4 Sobre todo si son así Bien épicos Con un final impactante Pues bien, sin nada más que decir Me despido Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!